Bueno, hoy tenemos una entrevista con el senador Ted Cruz, republicano por el estado de Texas. Ha hablado de varios temas, incluyendo la acusación a Donald Trump, las relaciones con México y la inmigración. Mi compañero Julio Vaqueiro le preguntó por qué llama invasores a los inmigrantes sin documentos que huyen de sus países buscando un mejor futuro. Usted podrá ver más de esta entrevista esta tarde en el Noticiero Nacional de Telemundo a las 6 y 30, 5 y 30 centro.